La Administración Municipal a través de la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca vienen escribiendo a los diferentes cacauteros con el fin de conformar el Comité de Cacauteros del Municipio de Arauca. Ya están en el último proceso, se busca crear este comité para gestionar más recursos para este sector. La Administración Municipal de Arauca desde hace varios días viene trabajando en la creación del Comité de Cacauteros del Municipio Capital. Las inscripciones están abiertas para todos los cacaucultores. Bueno, desde la Administración Municipal venimos trabajando para dejarle a Arauca que tenga su propio Comité Cacaucultor del Municipio. Lo tienen ya los diferentes municipios como Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Y es indispensable que Arauca lo tenga porque ya cumple con las hectáreas en producción. En la última anotación que nos hace la Federación nos dice que necesitamos aumentar el número de cacauteros con cédula. Precisamente el día de ayer y el día de hoy estamos cedulando en la vereda Las Nubes. Ayer hubo un total de 67 cedulados. Para el día de hoy esperamos también alrededor de unos 50 con los cuales cumplimos. Con eso ya nosotros enviamos nuevamente la documentación y quedará habilitado ante la Federación Nacional que Arauca tenga su propio Comité. El Secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, dijo que con la creación del Comité de Cacauteros se buscará más recursos a nivel nacional para este sector. Esto le va a generar más recursos al municipio de Arauca para invertir en proyectos de cacao. Le va a poder permitir a Arauca representatividad en el tema cacautero ante la Junta Directiva Nacional. Y le va a permitir a Arauca, municipio, ser un municipio cacautero. Sabemos que tenemos cacao, el mejor cacao del mundo, pero casi nunca ha sido reconocido ya que el municipio de Arauquita es quien está vecino a nosotros. Y por allí se está manejando todo el tema del cacao de aquí del municipio de Arauca. Entonces, esa es la gran noticia. Seguimos avanzando. La idea es tener tres líderes de los sectores cacauteros que representen este comité y tres líderes suplentes. La Federación Colombiana de Cacauteros le ha negado dos veces a Arauca la creación de este comité para la capital araucana. Claro que sí, nos los han negado en dos oportunidades por parte de la Federación, la Junta Directiva Nacional. Pero ya este es el último recorrido que hacemos. La verdad, Arauca no puede ser inferior en ningún otro municipio en el tema de cacao porque le estamos invirtiendo. Estamos construyendo un centro de acopio, haciendo un vivero comunitario, estamos plantando 21 nuevas hectáreas de cacao y ya necesitamos la representatividad. Para eso cumplimos la última exigencia y nos iremos, si es necesario, nos vamos hasta Bogotá para que nos den ese aval y podamos cumplirle a este sector que tanto dinamiza la economía acá en el municipio. El funcionario dijo que se necesita tener más de 200 personas con la cédula cacautera para poder crear el comité. No hay ningún tope. Lo que necesitamos es tener más de 200 cacauteros con cédula. Ya en estos momentos lo estamos, gracias a la Federación, estamos en campo cedulando. Después de eso no tendrá ningún motivo o no tendrá ninguna argumentación la Federación para decirle al municipio de Arauca que no puede contar con su comité. El municipio de Arauca tiene aproximadamente unas 2.000 hectáreas sembradas de cacao. El municipio capital tiene aproximadamente 2.000 hectáreas de estas 2.000 hectáreas en producción y tiene toda la tierra necesaria y tiene todos los espacios necesarios para seguir expandiéndose porque Colombia en temas de cacao le falta producción y Arauca es una de las zonas con más territorio acto para poder producir cacao. En los próximos días la Administración Municipal presentará toda la documentación a la Federación de Cacauteros.